La invitación, muchas gracias por la invitación. De generado es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, de eso no se vuelve. Mirá que los jubilados han sufrido un recorte muy grande en los últimos años. El presidente Milley empezó con 3 puntos del PBI menos de gasto previsional que Macri, porque esencialmente Alberto los mató. Pensá que el año pasado hubo 211% de inflación y solamente le dieron 110 a los jubilados, 100 puntos menos. Llega Milley y lo primero que hace es pretender suspender la fórmula, ¿te acordás? En el primer proyecto de la Ley Bases. Finalmente introduce una fórmula nueva. Esta fórmula nueva reconoce que efectivamente hay que pagarle la inflación a los jubilados, le paga la de febrero, en el mes de abril, y paga ese 12,5%, ¿te acordás? De la inflación de enero, pero en enero la inflación fue 20. Faltaban 8 puntos para pagar. Todo el mundo lo sabe eso y todo el mundo, hasta la gente del PRO que votó con el gobierno también sabía que eso era así, tenía un proyecto para pagarlo en cuotas. Había que pagarlo de alguna manera eso. Entonces nosotros simplemente lo que hicimos fue devolverle a los jubilados lo que le corresponde a los jubilados. Primero, por supuesto, en la Ley Bases le habíamos votado, porque era la herramienta que pidió el presidente, le habíamos votado los recursos para poder hacer frente a ese gasto. Le dimos, por ejemplo, el impuesto al tabaco, que los diputados del presidente votaron junto con los del kirchnerismo para que no se aprobara ese impuesto al tabaco. Ahí se ve que no les preocupaba tanto, eran degenerados de los impuestos tabaqueros, digamos, degenerados del tabaco eran. Ahora, se ha formado una nueva pareja, ¿no? No, en absoluto. Máximo Kirchner y ustedes, el kirchnerismo y ustedes. Mirá, yo te digo la verdad, ese tipo de planteo ridículo me hace acordar a mí, es como que yo diga que mi ley es zurdo. Nadie se lo podría tomar en serio, todo el mundo, por lo menos los que me conocen a mí, saben que entré en la política para sacar al kirchnerismo, digamos, y conocen toda mi trayectoria siempre en el mismo lugar. Cuando vos votás, nosotros votamos primero en contra del proyecto kirchnerista. Había cinco proyectos el martes en el Congreso. Los cinco eran, la mayoría de esos proyectos, muy irresponsables desde el punto de vista fiscal. Tenían un gasto fiscal muy grande. El de la izquierda era Papá Noel, 14 puntos del PBI. Pero el kirchnerista eran los reyes magos, viste que los reyes siempre tienen un poco menos de plata. Eran los reyes magos, eran dos puntos del PBI. Y nosotros votamos en contra, por lo tanto, del dictamen de los kirchneristas. Lo hicimos perder y metimos un proyecto que es 0, 4, 5. Pero antes le dimos los recursos. Esto es lo que quiero que quede claro. Fuimos muy responsables fiscalmente. Antes le dimos los recursos cuando aprobamos la ley bases. Después nos tocó tratar esta ley, derrotamos el dictamen kirchnerista y se trató el nuestro. Cuando se trató el nuestro, obviamente los kirchneristas habían quedado en una situación de debilidad. No podían votar en contra porque implicaba votar en contra del aumento para los jubilados. Entonces quedaron en la trampa esa. Nosotros jugamos bien la jugada porque el dictamen nuestro era el último que se trataba. A la fuerza lo tenían que acompañar. Y el 0, 4, el dinero ese, ¿de dónde sale? Bueno, una cuarta... No, 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 en absoluto. Me resulta extraño que usted quiera que emitan cuando usted estaba con la pistulita de esa. No, no, claro, en absoluto. Había que parar la maquinita. De ninguna manera, de ninguna manera. Una cuarta parte de esos fondos... Bueno, pero si el gobierno no emite, ¿de dónde sale el 0, 4? Ahí te cuento, te estoy contando, te estoy contando. Una cuarta parte de ese dinero es el impuesto al tabaco, que nosotros restauramos. Vos sabés que hay un señor en Argentina, ahora la corte falló en contra de este señor, que no pagaba los impuestos. 2.000 millones de dólares lleva perdidos el Estado desde el 2017. No más. Y es muy interesante porque el gobierno votó para que este señor siga sin pagar impuestos. Y además le votamos un artículo dentro de la ley Bases para que el gobierno mande en los próximos 60 días al Congreso un proyecto indicando cuáles de los gastos fiscales va a bajar para sumar dos puntos del PBI, cinco veces eso, dos puntos del PBI para recomponer los ingresos del fisco, por ejemplo, recortando el programa Tierra del Fuego, por ejemplo, recortando los beneficios a las automotrices, por ejemplo, recortando los beneficios fiscales a Mercado Libre y otras empresas. Porque es obvio que si hay una crisis tan grande como la que está atravesando Argentina, me parece que es lógico y moral y razonable que el esfuerzo lo hagan también las empresas y no solamente los jubilados. Entonces nos parecía que lo razonable era que en todo caso los recursos salieran de ahí. Y por eso lo pusimos así. El presidente dijo, yo lo voy a vetar y me importa tres carajos lo que ustedes hagan. A mí no me van a tocar el equilibrio. Mirá, el mismo presidente que no le importaba tanto votó con masa hace dos meses atrás, tres meses atrás, porque eran las elecciones, un poco más. En realidad en septiembre del año pasado... Ganancias. Votó ganancias, sacó un punto del PBI, o sea, dos veces eso. Dos veces eso. Sacó ganancias, dijo que no importaba, que igual él podía bajar el gasto después. Imagino que no tenía en mente que iba a bajar a los jubilados, porque lo hubiera dicho en campaña, a ver cuántos votos juntaba. No lo dijo en campaña. Le mintió su electorado y le dijo que lo iba a pagar la casta, la justa, no que lo iban a pagar los jubilados. Entonces ahora amenaza con vetar. Está perfecto, no hay ningún problema porque es una facultad constitucional. El presidente puede vetar, pero tiene que conocer la constitución el presidente. Nosotros conseguimos dos tercios en diputados. Si nosotros insistimos con dos tercios, entonces el presidente haría un papelón vetando, porque el Congreso le rechazaría el veto con dos tercios. Y no solo perdería tener que no poder ajustarle a los jubilados, perdería dos veces. No le podría ajustar a los jubilados porque este límite se lo ponemos, como ya le pusimos el límite que tampoco le puede ajustar la educación. Son las dos cosas que nos importan, porque es lo que el electorado nuestro, nuestro electorado, sobre todo en la capital federal donde yo represento, es el electorado de adultos mayores de la capital federal, de jubilados sobre todo, y de estudiantes, y de profesores universitarios. Entonces es el electorado que nosotros defendemos. Fue claro nuestra posición durante las elecciones. Hay que hacer un recorte, explicamos cómo hacerlo, explicamos cómo sacar cuatro puntos del PBI de ajuste fiscal, pero dijimos claramente con los jubilados no, y dijimos claramente con la educación no. Entonces el presidente en serio quiere perder, ya perdió la discusión con la educación. Ahora pierde la educación con los jubilados. ¿Quiere quedar también debilitado políticamente porque el Congreso le rechaza un veto? Va a ser uno de los primeros casos de la historia de un Congreso rechazando un veto, porque es el primer presidente que tiene menos de un tercio del Congreso ahora. Yo no me haría, digamos, vos y yo compartimos una característica física de que los dos somos bajitos, digamos. Yo cuando soy bajito no me hago el loco tratando contra el otro, porque yo sé que, digamos, lo más probable es que te vas a salir corriendo si hay un conflicto. Mi manera de resolverlo no es a los golpes. Entonces me parece que el presidente tiene que reflexionar, no tiene los votos para vetar. ¿Considera, diputado, que fue la peor semana financiera del gobierno de Milay? No, hay un mes muy complejo, todo el mes es complejo. Hace un mes el riesgo país era 1.200 puntos, hoy es 1.600 y era 1.500 la semana pasada. O sea, no es que el riesgo se disparó el lunes o el martes por la votación del Congreso. El riesgo venía subiendo porque el gobierno, para poder seguir usando la licuadora, para poder seguir licuando salarios y jubilaciones, había bajado mucho las tasas de interés. Cuando vos bajás mucho las tasas de interés, lo que le estás diciendo al que tiene pesos es, mirá que te voy a pagar poco por esos pesos, mejor andégastalos. Te conviene más comprar lata de atún que ponerlo en un plazo fijo. Esto es literal, ¿eh? Cuando baja la tasa de interés como la bajó el gobierno, te conviene más hoy en Argentina comprar una lata de atún que poner la plata en un plazo fijo o comprar un dólar. Entonces, claro, la gente dice, no, dejá, compro mercadería o compro dólares y entonces se frenó la caída de la inflación, que venía cayendo muy rápidamente, en las últimas semanas se frenó. Pero cuando vieron que ustedes en el Congreso tratan de debilitar al presidente, los mercados reaccionaron. No, no, pero a ver, a mí me sorprendería que los mercados tengan ese nivel de ingenuidad por muchas razones. Primero porque los dictámenes sobre jubilados ya se conocían hace más de una semana, con lo cual si hubieran querido reaccionar, si realmente el nivel de reacción de los mercados es tan lento y tan torpe como lo que vimos acá, entonces hay otra cosa acá de fondo. No puede ser la votación nuestra, obviamente. Primero porque, como te conté, en las primeras semanas del mes subieron 200 puntos el riesgo país. Es que no solamente el riesgo país, sino el dólar blue, el contado con liqui, el contado con liqui tiene que ver con los bonos. Esos activos subieron por la baja de la tasa de interés del gobierno, se fueron de 1.000 a 1.300, subieron mucho y subieron antes. No por ustedes en el Congreso. No, subieron las primeras semanas del mes, nada que ver con esta semana, con la primera semana de junio. Es más, el mercado sabe muy bien que nosotros tuvimos un fuerte apoyo al presidente, porque después de que en el Senado se había volteado el DNU, nosotros podríamos, si hubiéramos pedido tratar el tema, podríamos haber volteado el DNU en diputados también. Pero era una herramienta legislativa importante del presidente. Podríamos haber votado en contra de la ley bases y haber mostrado que el presidente estaba débil, pero aún pagando un costo político importante, porque mucha gente de nuestro espacio y de otros sectores le dijeron, pero ¿cómo votan ahora todo? Le votan todo a mi ley. Acordate, a De Loredo incluso lo ridiculizaron, a Rodrigo De Loredo le hicieron memes diciendo, agarrame que le voto todo. Realmente hasta nos divertíamos nosotros con el meme, pero en serio. Entonces, pongámonos de acuerdo, porque a De Loredo lo putean porque le vota toda mi ley y después los mercados entonces se van a enojar porque dicen, lo quieren voltear al presidente. Si lo hubiéramos querido voltear al presidente, le bajábamos el DNU, le votábamos la ley bases en contra. Esto es constructivo, lo que estamos diciendo es, está bien, es correcto el equilibrio fiscal que estás buscando. Con los jubilados no, con la educación no, son los únicos dos límites que estamos poniendo. Y con los kirchneristas tampoco, ¿no? Mirá, nosotros no votamos ningún proyecto de los kirchneristas. No hay un nuevo matrimonio. No, en absoluto. Nosotros no votamos ningún proyecto de los kirchneristas. Ahora viene otro problema, que es el tema de la educación. Nosotros logramos que se aprobara nuestro dictamen. Nuestro dictamen en la educación va a pasar una cosa parecida. Nosotros vamos a votar en contra del dictamen kirchnerista. En el Congreso en términos de educación. Y vamos a defender el nuestro. Y si otros quieren votar nuestro dictamen, bienvenido sea. Si son kirchneristas, si son de mi ley, si son de la izquierda, bienvenido sea. ¿Sabés por qué? Porque en ese dictamen, ¿sabés qué volvimos a poner? Que nos habían sacado de la ley bases por negociaciones, porque lo habíamos puesto en la reforma laboral que pusimos nosotros en la ley bases y habíamos puesto la esencialidad de la educación. El dictamen nuestro ahora, para garantizar los fondos de las universidades, el resto del año, lo que ya acordó el gobierno con los rectores, pero para el resto del año, este dictamen agrega una pastillita en el nuestro. El kirchnerismo no lo quiso firmar, obviamente. Agrega esencialidad de la educación. ¿Qué es lo que quiere el gobierno también? El gobierno quiere efectivamente... Queremos que sí y que entonces el gobierno apoye nuestro proyecto en el Congreso y que apoye... Nosotros vamos a votar en esta secuencia, seguramente, en contra del dictamen del kirchnerismo, como hicimos el martes, y una vez que está derrotado el dictamen del kirchnerismo, como estuvo el martes, vamos a subir nuestro dictamen y vamos a darle la bienvenida a todos los que quieran votar nuestro dictamen. Ahora, si vos venís después y me decís, che, te votaron el dictamen los otros, ¿qué querés? Vos cuando tenés una propuesta no querés que te la voten los demás? Es una estupidez. Defendemos nuestro dictamen. ¿Qué dictamen se votó el martes? El de la UCR. Después apareció la chicana esta de... ¿Y pero la jubilación de privilegio? ¿Sabés que esa era la propuesta nuestra? El artículo 11 del dictamen nuestro era eliminar la jubilación de privilegio. ¿Quiénes votan en contra de eso? Algunos se hicieron los distraídos y se ausentaron. La lista de docentes, pedílo después. Pero votaron todos los peronistas, Pichetto y otra gente más. Pero nosotros fuimos muy claros. No queremos más privilegios en Argentina. Lo pusimos en el proyecto y queremos que los chicos estén en la escuela. Ahora se va a votar dentro de poco en el Congreso y vamos a ver quién quiere la esencialidad de la educación como nosotros lo proponemos en el dictamen nuestro. Martín, gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.